¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos mis amigos de redes sociales? Un placer saludarles y hoy nos encontramos en la estación central de Milán vamos rumbo a Venecia así que vamos a tomar un tren aquí en la estación central de Milán y salimos rumbo a Venecia el viaje va a tener una duración de dos horas y tiene un costo de 52 euros a ver qué tal nos va en este viaje para Venecia así que acompáñenme vámonos algo muy importante que los boletos los puedes comprar de las siguientes maneras hay tres formas para hacerlo lo puedes comprar en esta maquinita en las oficinas que vemos ahí o lo puedes hacer también en línea y de aquí puedes comprar los boletos para cualquier parte del país de Italia puede ser para Roma puede ser para Florencia puede ser para Venecia puede ser para Bolonia puede ser para Verona y así sucesivamente para cualquier parte de Italia que tú te quieras movilizar y estas que tenemos acá enfrente pues son las oficinas bien mis amigos y ya tengo el boletillo para irnos para Venecia y nos vamos a ir en una cosita de estas a ver qué tal nos sale ese viajecito se supone que en dos horitas vamos a estar en el puesto ¿verdad? bien mis amigos y hemos llegado a Venecia venimos relajados en el tren pues hay internet hay baños vienen para conectar a cargadores de USB puedes cargar tu teléfono tu laptop puedes venir observando todo lo que es las montañas que están a la par donde viene cruzando el tren entonces mis amigos esto fue mi experiencia en lo que viajé de Milán a Venecia muy bonito el viaje así de que si te gusta el video ya sabes lo que tienes que hacer nos vemos en el siguiente video bendiciones para todos donde sea que se encuentren